...de la provincia de Buenos Aires, que tiene el 9º Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura. Hoy expone la Ministra, y está con nosotros en esta mañana. Ministra Álvarez Rodríguez, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá trabajando en Río, en este foro, que sobre todas las cosas nos permite acercarnos a nuevos inversores para obra pública en la provincia de Buenos Aires. Así que es muy interesante. Desde luego, con problemáticas además regionales que uno imagina son comunes, y desde luego las iniciativas, las ideas, siempre son buenos aportes, ¿no? Por supuesto, nosotros estamos presentando el Plan Maestro de Agua y Cloaca para la provincia de Buenos Aires, y buscando, bueno, posibilidades de inversores tanto en empresas privadas, que a través de la Ley de Iniciativa Privada y la Asociación Público-Privada nos pueden acompañar con este plan rector que el gobierno de Bañuel Fioli ha planteado para la provincia, y al mismo tiempo también están presentes todos los organismos de crédito internacional, ¿no? La CAF, que es la Corporación Alineada de Fomento, el Banco Mundial, el BID, y bueno, y eso también permite acercarnos a otras fuentes de financiamiento y integrar experiencias que en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, tienen los mismos problemas, ¿no? En materia de saneamiento de agua y cloaca, en materia de energía, de transporte, bueno, estamos también cambiando experiencias, hoy estuvimos a la mañana con Perú, Colombia y Brasil en la misma mesa, así que es muy enriquecedor. Tal cual, sí, es un encuentro, obviamente, son problemas comunes, y usted decía, más allá de la exposición y del intercambio de experiencias, también una posibilidad a propósito del tema de las inversiones que se necesitan para todo esto, ¿no? Por supuesto, nosotros a lo largo de estos tres años y medio hemos trabajado muchísimo, no solo en obras que se ven todos los días, con las inauguraciones con las que recorremos la provincia, sino también en una planificación estratégica de cara al futuro. Con la ley de regionalización del gobernador, nosotros vamos a poder tener una provincia que de cara al futuro se va a pensar en conjunto y no con los municipios individualmente, ¿no? Y esas regiones van a necesitar una infraestructura superadora, sobre todo si nuestro país sigue creciendo al 8% anual. Necesitamos más rutas, más viviendas, que ha hecho mucho, pero bueno, hay que profundizar, ¿no? Y también hoy presentamos el plan Reconquista, que es un plan para toda el área norte y oeste del conurbano bonaerense, donde viven 4 millones de personas, y que tiene que ver justamente también con experiencias que hemos visto acá en Río, con todo lo que son las favelas, y cómo viven muchos compatriotas brasileros en esa situación, ¿no? Así que nosotros estamos avanzando con propuestas a las áreas sensibles, que son comunes a Latinoamérica, y dando también respuestas en temas que, bueno, que nos hermanan con los otros países. Hay temas de grandes avances en tecnología e infraestructura, y muchos pendientes que también los estamos asumiendo. Tal cual. Vale, usted estuvo recorriendo, nos decía, ¿no? Las obras de aguas, clacas en favelas, a propósito del plan que hay aquí también en la provincia. ¿Qué se puede sacar de provechoso de esta recorrida? La verdad que en el día de hoy recorrimos todo lo que fueron las grandes obras de presidente Lula y la presidenta Dilma y del gobernador Sergio Cabral en materia de urbanización de favelas. Es un trabajo de un plan a más de 20 años. Se llama PACS, que es el programa de aceleración de crecimiento. Estuvimos en Manguiño, en Alemao, y también en Rocinha. Y se han hecho obras estructurales muy importantes, desde viaductos elevados, de trenes, hasta, bueno, el tema central que ha sido todo lo que es cañamiento, agua y cloaca, y heriendas, ¿no? No es diferente de muchas de las experiencias que recorremos nosotros en la provincia de Buenos Aires con programas nacionales como el PROMEBA, que, por ejemplo, en el área del barrio San Carlos de Moreno, nos permitió construir escuelas, construir un polideportivo que es absolutamente excepcional, pavimento, agua y cloaca, erradicación de viviendas a la vela del arroyo. Pero, bueno, es muy interesante porque, bueno, uno viene aquí y ve cómo también ellos han logrado incentivar al sector privado, a las empresas, para que también participen, sobre todo en todo lo vinculado a lo inmobiliario. Así que también es una experiencia muy arrequedora, ¿no? Tal cual. Tenemos que aprender de todo lo que son las experiencias donde ya se ha avanzado por ahí más que en nuestra patria y también contar en las que estamos adelantados nosotros. Es que son problemas comunes. Obviamente las problemáticas son muy parecidas, ¿no? Tal cual. Y en cuanto al tema del saneamiento del reconquista que usted va a exponer también, ¿no es cierto?, tiene que ver no solo con lo que quizás surja el tema del saneamiento en sí, sino la inversión tiene que ver también con control de inundaciones, por ejemplo, ¿no? Sí, nosotros para el saneamiento tenemos que acordar un crédito BIS por 287 millones de dólares, que va a tener una contraparte provincial del 20%, que ya se va a estar ejecutando en el marco de este año, que nos va a permitir generar nuevos frentes urbanos en el camino del Buen Aire, donde hoy hay muchísimos habitantes de nuestra provincia viviendo en condiciones de mucha precariedad y degradación ambiental. Y, bueno, y todo el trabajo de tratamiento de las plantas, de tratamiento de líquidos industriales, de agua y cloaca, y también de tratamiento de residuos sólidos urbanos domiciliarios. Estamos trabajando muy fuerte también con el Comirex, que es el Comité de Cuenca, y eso es lo que vamos a contar acá, como una experiencia que nos llevó casi tres años a hacer proyectos y conseguir el crédito del BIS, pero que hoy es una realidad que nos va a permitir poder cambiar y nos acompañan en un próximo mandato también, pero para cualquiera que gobernara la provincia nos va a permitir cumplir con ese objetivo de hacer realidad el cambio del río Reconquista, en el mismo sentido que se está trabajando en la Cuenca de Río Coloma Santa. Al igual. Bien, Ministra, le mandamos un fuerte abrazo, vamos a estar aquí expectantes a las conclusiones del desarrollo de este foro latinoamericano con presencia de Buen Aire. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y bueno, vemos entusiasmo en el sector privado y los empresarios que están aquí presentes. Esperemos que, bueno, que nos acompañen como lo está haciendo Mecoros, la empresa de aguas de Ismael, en la planta potabilizadora Donato Gerardi de La Plata, que en breve va a estar dando comienzo. Un fuerte abrazo, Ministra. Gracias, hasta luego. Gracias a la Ministra Cristina Álvarez Rodríguez, titular de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, participando del número foro latinoamericano de liderazgo en infraestructura. Recordamos que hoy va a exponer la Ministra sobre el saneamiento del río Reconquista y su plan de agua y cloaca. Gracias. 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 Gracias.